Cualquier cosa Cualquier cosa Pero primero uno Primero uno y después el otro No, ahí se les queda explicado ¿Qué pasa? Bueno, miren, ahorita vamos a realizar un juego Yo he puesto acá dinero Quien lo he prestado a ellos Y vamos a ver quien en realidad sale Digamos que quien hace más dinero ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada quien tiene 4 dólares Yo a ellos les voy a decir Que mencionen Alguna cosa Ya sea animales, fruta Carros, lo que sea El primero que ponga la mano acá Dice yo Es porque ya tiene la respuesta Y me lo voy a empezar a decir El que solo me diga una cosa Si yo le he pedido 5 cosas Y solo me dice una Pasa Pasa el segundo que toco Después del primero ¿Me entiendes? El que se tarde para decir otra palabra Por ejemplo, la Tania me pregunta Decime 5 árboles Y yo no se lo digo rápido Solo le dije 2 Entonces sigue la otra persona que toco después de mí ¿Si me entiendes? Entonces vamos a hacer una prueba para ver si han entendido Mencione 3 animales Gato, chucho, perro El gato, chucho No, por Dios No me dio El gato, chucho No me dio No me dio Ricardo Caballo ¿Qué hay de vos? No, pero sí Pero le faltó El chucho, perro Dice El gato, chucho, perro Entonces Chucho es una raza, digo un animal. Ya que tienen el Chucho, aquí le falta un perro. Bueno, entonces sí, ya más o menos sentaron, pero tengo que tocar yo. Yo le voy a preguntar, ustedes solo van a escuchar, y ustedes si tienen la respuesta, va a tocar y va a decir, va a decirme la respuesta. Vaya, mencione que moneda existía en El Salvador antes del dólar. El colón, la peseta y el tabú. Y los 50. El colón ya lo dijo. El colón ya lo dijo. Entonces usted le va a tocar un dólar a cada uno porque ya le va ganando. Sí, sucesivamente. Y va ganando dinero. Ajá, es una forma de... Esto solo con piedritas. Vaya, don Ricardo lleva... Yo no quiero jugar. Yo me he retirado. Yo no quiero jugar. Yo no quiero jugar. Vaya, don Ricardo ya llevamos juntos. Mencione... ¿Quién? La familia, o quién? No, sí, ya leo. Mencione cinco animales. La Yancy, la Brita, el peto. Y la Tania. Y la Oio, perro, gato, cerdo, caballo. Bueno, la Nia Milita lleva uno. Vale, ahí le quita dos dólares a cada uno. Ahora le quita un dólar a cada qué? A cada uno. Ay, va perdiendo a la Nia Rosa. La Rosita, pongámonos. Va a llevarse 10 años. A ver quién lo deja sin moneda a todos. Vaya, mencione... Mencione... Dos transportes. ¿La Ensenada? No, no, transporte. Dos transportes. Dos vehículos de transporte. Dos medios. Dos medios de transporte. Me mome, Luce, me mome. Fica y puse. Oficialidad, oficialidad, oficialidad. Fue descartado porque no captaron bien la pregunta. Tania, dale vos. Mencione cinco colores. Bueno, ¿cuál va? ¿El dejo acá? Verde, azul, morado, amarillo y rojo. Vaya, ni es rosa. ¿Pero el dejo este? No. Es que tenía que completarlo. Vamos a ver quién deja sin nada acá. Ya están en el falso. Dale, Tania. Yo voy. La brisa. Dale. Mencione cinco frutos. Ya lo dije. Coco, lances, piña, mango, quiza potre. No, no me digas. Y comer uva. ¡Uva! ¡Uva, cinco! ¡Era va, Ricardo! Esto no se vale decir. Ahora voy yo. No se vale decir. Mencionen cuatro tipos de flores. Dejen de tocar ahí. ¿Quién? ¿Quién las tiene? Y la cadida. Rosa y jazmín. Rosa, jazmín. Cuatro, dije. Rosa, jazmín, clavel, tulipán. No, cuatro tulipanes. Bien, dije yo que tulipán iba a decir. Iba el tulipán. Vaya, ¿quién sigue? Son los cuatro. Vaya, este. Mencionen las tres estaciones del año. Las dos estaciones del año. No, porque son tres estaciones. Ajá. Son dos. Ricardo, punto para Ricardo. Y la niña Rosa se va quedando pobre. Niña Rosa, ya estaba en el par. Niña Rosa. No, 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 no. No, 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 no. Una más y mire, ve. Se va la niña Rosa. Vaya. Así le diría. Mencionen dos nombres de pájaros. Perico y clarinero. Vaya, niña Rosa lleva a uno. No, 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 no. Sancudos, gusanos y chacuates. Vaya, tres. Chacuates. Chacuates. Otra vez sacando pobre la niña Rosa. No, 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 no. Vaya. Mencionen tres animales comestibles que se comen. Vaca, tonto y gallina. No, 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 no. Vaya, dale. Eh, quiero ver. Ya, esto, ahí, ve. Mencionen cuatro tipos, nombres de árbol. Cuatro tipos, nombres de árbol. Cuatro tipos de árbol. ¿Recuerdas? No, 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 no. ¿Qué vas? Cuatro, dijiste. Cuatro. ¿Falta uno? No. Ya dijo los cuatro, Coco. Cuatro va, pues. De regreso. O sea, los Ricardo los está dejando. Vamos, tiene que ganarle a Ricardo. Ah, vale, vale. Mencionen, quiero ver. Tres tipos de prendas, de ropa. ¿De ropa? Sí. Los tan, vestidos, precios. Vaya, tres. Mi amiguita. Cuatro al calzón. Lo más importante, ¿vale? Lo más importante, va? Lo más importante, va a dar mi amiga. ¿Qué he dicho? Calzón, licra y raciata. Y las caminó con un abacato. Por vestidos. Como tres tipos, dijeron. Vaya. ¿Cuánto te llevamos de tiempo, Beto, para decir? Ocho. Ocho. Vaya, con dos más, dale, dale. ¿Cuál es? Eh... Mencionen tres nombres comunes de personas. Toque la mesa. El que la tenga ya. El que la toque. Niña Yance. ¡Ay, se le olvidó! No, vale niña, Rosita. Tienen que ser comunes. Los más comunes. Alfredo, Juan, Carlos, José. Los más comunes. Los más comunes. Sí, ajá. Pero dale también. Otra vez. Este... Menciones cinco nombres de hombres. Cinco nombres de hombres. Toca la mesa. Ahí está. Juan, Francisco, José, Oscar, Joel. Y Ricardo, diga. Vaya, niña Rosa, le quedaron sin dinero. No, perdíame, niña Rosa. Y está ahora la competencia entre usted y don Ricardo. Ya niña Rosa y yo la voy sin nada. No, niña Rosa, me quedo sin nada. Vaya, última. Mencionenme cuatro verduras. ¿Verduras? Dele. 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 Tomate. Pepino. Y rama. Y adiós de verdura. Jajajaja. Un bravo, eh. Bueno, solo le quedan dos dólares, niña Vinita. Dele. Dele. Espérate, espérate, que te tengo que pensar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mencionenme tres tipos de frutas ácidas. ¿Qué pasa? Limón. Candarina. Este, mimbre. Ahí queda, muy cara. ¿Grocea? ¿Grocea? ¿Cuál es el mimbre? el limbre es una escuelita que se padece a los pepinos en la colonia, las palmeras tienen palitos tiene cuatro filos es chugra de pepino a Ricardo le quitaron el dolor quiero ver es acido mencionen dos departamentos de El Salvador dos departamentos de El Salvador vamos a ver si en esta la deja con un dólar mencione tres nombres de animales acuáticos que viven en el mar toque en la mesa chigurón blanca colorada y langosta tres animales todavía se puede parar todavía se puede parar dale mencione cuatro no, dos países el que lo tenga Estados Unidos y El Salvador eso ha sido todo por ahí así que nos veremos en el próximo video donde estaremos compitiendo las tres hermanas chigurón 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 chigurón